Hola cincuantásticos, bienvenidos al canal Bueno, hoy os traigo un vídeo que bueno, va a ser así un poco vlog también va a ser un poquito de hablar de sentimientos y tal porque este fin de semana ha sido bastante bastante malo vamos a ser realistas, ha sido un fin de semana tanto para Luis como para mi muy malo y también queremos hablar un poco de como nos sentimos y tal os hemos grabado un poquito de vlog un vídeo entre amigos, vale entonces os quería decir que he aprovechado porque como hemos estado también fuera de casa para grabaros con estos micrófonos de Lark M2 lleva lo que es una monedita, ahora lo vais a ver, es que es super, super, super pequeño y nos han funcionado fenomenal siempre os estáis quejando de que no escucháis a Luis así que se lo voy a tener que poner siempre tienen un peso de tan solo 9 gramos y son unos micrófonos inalámbricos de solapa permanecen firmemente sujetos a tu ropa y graban extraordinariamente el sonido si te encuentras en un entorno con sonidos agudos puedes activar con un solo clic la cancelación de ruido otra cosa que me encanta de estos micrófonos es que ya no tienes que preocuparte de la batería porque con su estuche de carga tienes una duración de 40 horas este micrófono es ideal para grabar vlogs, eventos al aire libre, entrevistas, etc. porque te puedes alejar hasta 300 metros si no hay obstáculos e interferencias los micrófonos vienen con tres receptores para que puedas usarlos con iPhone, con Android y también con la cámara y PC quiero que apreciéis su tamaño real comparado con una moneda de un euro y como queda con el imán perfectamente anclado a la solapa y también lo podrías usar con la pinza o colgarlo como collar ponerle pegatinas ponértelo por ejemplo hasta en un sombrero bueno la verdad es que los micrófonos nos encantan estamos súper contentos si me estás viendo Inma me refiero a Inma del canal Chincharrabiña ya sé que te encantan y quieres unos pues te voy a dejar el enlace en la cajita de información además de mi descuento pero os tengo que decir que si hoy es día 15 el descuento solo es hasta el día 18 el descuento se acaba así que tenéis esos tres días para aprovechar un 10% de descuento en estos súper súper micrófonos habréis visto que yo tengo un micrófono blanco y otro negro y es porque aparte del kit este que os acabo de enseñar que es súper súper completo es el que lleva todo también tienen este otro que es un poquito más pequeñito y este lo tengo en blanco entonces voy cambiando así Luis lleva el negro yo llevo el blanco y ya está este es el que lleva todas esas conexiones para Android para iPhone para la cámara la verdad es que las cajitas estas de recarga es una pasada porque te dura muchísimo la batería tú cada vez que lo metes aquí se recargan y por aquí sería la entrada del cargador que por supuesto el cargador también viene incluido así que bueno ahora sí que ya os dejo con lo que hemos grabado con este micrófono con estos micrófonos para que veáis qué bien que suenan y qué bien que se lo oye a Luis aunque vaya lejos de mí hola a todos bueno ya estamos probando los micrófonos Luis va por ahí delante con Lucas y voy a hablarle a ver que nos hable habla cariño a ver si te oigo el mío está encendido sí hola veis como se oye perfectamente un paseíto aunque lo llevo como a una distancia de 10 metros más o menos bueno os queríamos decir que hoy es viernes y justamente acabamos de grabar ahora el vídeo de preguntas y respuestas que la verdad nos hemos quedado súper mal porque nosotros somos somos de no sé o es que somos buenos o tontos no lo entiendo pero es que nos saben fatal y sentimos hasta hasta vergüenza ajena a veces también y ahora se lo estaba comentando a Luis digo es que me siento hasta mal y a él le pasa lo mismo a él le pasa lo mismo pero es que yo creo que ya está bien de aguantar pero por otro lado de aguantar cuando cuando vemos esas declaraciones tan fuertes y tan fuera de lugar pues dices es que ya está bien ya te cansas esto hace cuatro días no había ni una hoja y mirad como están ahora saliendo las hojas increíble todo eso son uvas cariño puedes ir hablando a ver si te oímos pues nada que había un montón de conejos por aquí porque por aquí hay un montón de madrigueros yo lo le oigo pero vosotros seguro que le estáis oyendo porque como le está hablando el micrófono se pone a mirar a ver si pilla alguno pero como ya no lo soltamos porque se pelea con todos los perros y no puedo llevarlo suelto así que cari yo no te sé lo que estás hablando yo no te oigo pero seguro que en el vídeo se oye eso espero así que a pesar de que tenemos mucho terreno por aquí para poderlo llevarlo suelto pues no tenemos más remedio que llevarlo atado porque hayamos tenido algún problema con algún vecino y además es obligatorio llevarlo atado joder vaya rollo está metiendo ¿qué está contando? bueno ya estamos en casa Lucas Lucas como ha paseado y no ha estado suelto si no lo llevamos a un sitio así abierto y tal no no nos atrevemos a soltarlo así que como ahora viene aquí ahora jugaremos ¿verdad Luqui? para que se desfogue un poco mira las margaritas que se han extendido un poco más ¿veis? que ya solo falta este trocito porque le pusimos más tierra mira que bonitas y por aquí mira ya hay una pelota no la ha visto ¡ay! ni cago en la madre me la he cogido antes aquí yo me la voy a coger veréis que salto queda mi Luqui veréis que salto mira, mira, mira toma vaya salto a ver a ver que salto das una, dos y toma portero Oliver Benji los magos del balón la haces de almohada a ver ay, ay que bien ay que bien con Lucas bueno sigo probando el micrófono y ahora estoy aquí en la habitación de Jaime y os quería enseñar que mirad esto parece que sea una tienda de corbatas y es porque viene Jaime y viene un amigo que va mañana a una boda su amigo es de Sevilla y entonces ha mandado la ropa me la ha mandado a mi a casa yo tengo el traje ahí colgado tengo aquí sus zapatos sus cosas y vendrán y se irán de boda porque son es una boda de un compañero del Erasmus bueno que se oye perfectamente ¿no? Luis está cantando voy a bajar al jardín y os voy a enseñar que hemos metido la pata entre comillas porque hemos comprado césped en realidad habíamos comprado una grama espesa creíamos creíamos pero nos hemos equivocado y hemos comprado césped fino el vendedor empezó a decirnos este tal este resiste las temperaturas bajas este resiste nos mareó y al final cogimos el que no era entonces empezó a salir le digo a Luis esto sale como si fuera los pelos esos del Mr. Potato muy finitos ahora bajamos y os enseño como está saliendo bueno me he puesto esto porque como hace un poco así de viento que se cancela el ruido del viento con esto con esto que lleva aquí voy a cerrar la puerta que está mojado y no entre Lucas y Manchetto ay 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 mira que cosa más bonita esto es una pasada de chulo está preciosa 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 y y lo de los flamencos que me decís el el cartelico ahí también ah también os quería enseñar esto que creo que no lo habéis visto estas tres florecitas son de de donde son de Jiffy de Jiffy y este budita también azul mira que mono que ha quedado ahí puesto en el árbol y este es el césped que ha salido tres pelos tiene mi barba mi barba tiene tres pelos mira ay por favor bueno bueno pero por lo menos va reverdeciendo además nos han dicho que podría tardar hasta cuatro semanas en salir así que oye ni tan mal debajo de esta pérgola ha salido a ver si lo veis ahí a ver si lo apreciáis y eso es lo que está saliendo ahora falta ver si esto se espesa o no se espesa pero de momento esto es lo que ha salido vamos lo que viene siendo una pelusilla una pelusilla ahí mal puesta y os voy a enseñar que aquí ha puesto Luis un geranio francés que ahora estamos comprando todos de esta especialidad de geranio porque nos han dicho que resisten al gusano del geranio y mirad que bonito lo ha puesto aquí en esta mesita aquí debajo de la pérgola esta tan bonita os voy a enseñar otros que tenemos puestos en la entrada de la casa y bueno si tienes que comprar geranios pues mejor que compréis de esos mirad que bonitos están este este ah estos no son geranos estos son otros ¿oís el gallo por ahí? y aquí tenemos unas que es que nos encantan porque son todas como del mismo colorido Lucas ¿tienes una amiga? ay me quiere dar besitos ole ole a jugar que mona que guapa muy guapa a ver que guapa eres que dientes y que ojos vais a ver a ver quién ha venido y qué elegante se ha puesto sal sal que se te vea que se te vea eh eh mirad qué chico más elegante que se va de boda de un amigo bodorrio se va de bodorrio se casa un amigo del Erasmus un amigo que ha hecho porque mi chico hace amigos en todas partes y en el Erasmus hice un amigo que se casa hoy aquí en Valencia así que mirad qué guapo a ver date la vuelta eh ese tipito que me decís como un pincel bueno pasarlo muy bien ahora vamos a ir a llevarles a él y a su amigo ahora me acerca la mamá y a la boda y luego taxi y luego taxi así pueden beber hay que ser responsables muy bien muy bien me hay que coger el coche borracho chicos verdad que no Lucas has visto Jaime que guapo ahora no no le manchas hemos dejado a Jaime y a su amigo en la iglesia que se iban de boda y nosotros al lado de la iglesia había un mercadito así que estamos aquí ya están cerrando o sea ya estamos ya hemos dado toda la vuelta son casi las dos ya eh mira todo lo que llevamos están ya recogiendo llevamos un montón de cosas y es todo ¿de? todo bien él se ríe de mí porque yo digo el mercadito y le da mucha risa porque ¿cómo se dice? ¿cari? mercadillo ¿no? de toda la vida él dice mercadillo y yo digo vamos al mercadito y bueno yo creo que se puede decir de las dos maneras ¿no? aquí hay todas las cosas de la encendida y todo eso también súper chulo bueno nos vamos ya para el coche y a ver si buscamos un sitio para comer por aquí mira esta es de espinaca y queso ¿está arriba? aprovecho ¿te gusta? está calentita y ahora mirad hemos pedido estos tres croissants que son de pistacho red velvet y chocolate negro mira estamos en Tiger y hay un montón de cosas de fresas mira que cosa más mona mira qué bonito pero seguro está bien eso está bien y también aperitivos mira para los aperitivos esto vale seis eso es camarón de la isla pedí esto a las que quieres mirad esto es como queríamos el cefe nosotros esto es lo que pedí lo que pedí lo que recibí y lo que hay en casa lo que nos salió cariño qué desastre con el curro que me pega bueno ya estamos en casa ya me he puesto cómoda y bueno sigo probando el micrófono como veis se oye muy bien bueno quería aprovechar mandar un saludo a una seguidora que se llama Mercedes que es de las pedroñeras un pueblo de cuenca como sabéis yo soy de cuenca así que me encanta tener seguidoras de cuenca también y ese pueblo me acuerdo yo que antes cuando íbamos de viaje desde el pueblo que yo vivía antes que era Bocairent a Ucles que es el pueblo de donde son mis padres siempre me acuerdo que pasábamos por las pedroñeras por una carretera y entonces por eso me acuerdo que esta seguidora es de allí y te mando un beso muy grande porque eres seguidora muy fiel bueno como esta mañana nos hemos ido muy rápido he dejado todo por aquí por el medio así que me voy a poner a recoger un poquito hola cincuantásticos pues nada hoy ya es domingo y yo creo que voy a despedir aquí el vlog hoy domingo es que no hemos hecho nada porque Jaime ha estado aquí esta mañana un ratito con su amigo luego se ha ido al aeropuerto a llevarle luego se ha ido a comer con su padre y ya después ha sido el partido de Hugo que por cierto ha perdido un desastre ha sido un fin de semana de verdad os lo digo ha sido un fin de semana super feo para nosotros hemos estado super plof ya sabéis todo el mundo por qué ya os lo contamos en el vídeo del viernes y la verdad es la vida la vida misma es así tiene sus cosas muy bonitas y sus cosas feas nosotros somos una pareja que somos super felices pero eso no quita que nos afecten mucho estos temas y bueno quería deciros de parte de Luis que os da las gracias por todas las palabras cariñosas que habéis tenido con él el apoyo que le habéis demostrado y en lo que a mí respecta también os quería aclarar una cosa porque es verdad que todo el mundo también me habéis apoyado pero sí que hay gente que me habéis dicho y yo sé que lo decís de buena fe y porque me apreciáis que no me meta en esto que por favor que yo no comente nada que eso es perjudicial y quizá tenéis razón yo es verdad que no puedo hablar de cosas que yo no he vivido que yo solamente tengo la perspectiva de Luis aunque es verdad que yo pondría la mano en el fuego por él pero sí que puedo hablar de lo que yo he vivido o sea desde que yo estoy con él hasta ahora ahí sí que puedo hablar aparte de todo todo el mundo está opinando todo el mundo pues yo creo esto pues yo creo lo otro y yo también tendré que poder decir mi opinión es cierto que a lo mejor soy demasiado vehemente que a lo mejor pues hay cosas que como me hacen saltar porque lo que es injusticias cosas que son muy muy evidentes porque hay muchas contradicciones y entonces me quema tengo que contar tengo que contarlo luego también tenemos el tema de la mamá de Luis Maxi que a mí eso me afecta mucho también pues me parece súper injusto que no quiero hablar tampoco de eso pero bueno que es el motivo por el cual yo salto y pensad poneros en mi situación y si ante una cosa que veis injusta y que estáis viendo claramente que no es verdad si vosotros no defenderíais a vuestra pareja o a vuestro hijo o a quien sea que vosotros quisierais que se están metiendo con él es lo que me pasa a mí y quizá a lo mejor me pase un poco de la raya hablando y por ejemplo cosas que yo no he vivido pues me pongo a comentarlas porque yo creo firmemente en la palabra de Luis por ejemplo mirada ayer estábamos comprando en Aldi y habían unos puzles que estaban así que los vendían de oferta y tal y me decía madre mía pues no habré hecho yo puzles con mi hija yo me lo creo o sea yo no tengo ninguna duda de que está diciendo la verdad entonces a mí me duele muchísimo pues tener que oír la otra parte como que vamos a ver quién se va a creer que un padre nunca le ha dado un beso a su hija no sé es que son cosas que de verdad y Luis decía pues cada noche cada noche la buena noche se le daba un beso y le leía un cuento bueno en fin que no quiero no quiero seguir ahondando en eso solamente quería decir una cosa que es una cosa que quizá sea la clave de que yo me encienda de esa manera y que quizá sea lo que a mí me legitime también para hablar y es que a mí a mí se me ha insultado y se me ha humillado me ha querido hacer culpable de una situación entonces lógicamente yo algo tendré que decir y sobre todo cuando hay algo que a mí me involucra y es una contradicción de la cual os habéis hecho eco muchísimos de hecho me estáis mandando me estáis mandando hasta los vídeos donde se dice esto y bueno pues ahí está ahí está palpable que esto es una contradicción tú no puedes decir solo voy a decir esto y ya me cayó tú no puedes decir que a ti te han abandonado con 16 años y que eso aparezca en un título de un programa lo cual ya me parece muy lamentable que el programa haga eso sin contrastar nada más que porque una persona te diga no es que mi padre es como lo que sé mi padre atracó un banco el padre de fulano atraca un banco vamos a ver tendrás que investigar un poco mi padre me ha abandonado a los 16 años cuando hay vídeos en los cuales dicen que a los 16 años que fue cuando se separaron definitivamente sus padres pues se convirtieron en los mejores amigos y que iban juntos que tenía otras novias y le contaba todas las cosas a ella que bueno que eran súper súper que viajaban juntos que comían juntos que tenían una relación maravillosa hasta que llegué yo yo llegué cuando ellos ya tenían 20 y tantos años entonces no cuadra lo que no se puede hacer es ir cambiando las versiones según la historieta que quieras contar como esa hay muchísimas pero que las podría decir pero me tengo que morder la lengua podría dar ahora mismo tres o cuatro ejemplos más tengo uno ahora mismo que me está volando por la cabeza que no sé si decirlo o no creo que no lo voy a decir porque porque luego me reñís pero es para que simplemente veáis si tú tienes una verdad tan aplastante como esa porque es que es aplastante porque es dicho por ellas y me involucra a mí entonces ¿podré contarlo o no? yo creo que sí puedo contarlo ¿no? bueno es verdad que a lo mejor tengo que estar un poco más al margen pero es que para mí si se le hace daño a Luis a mí me afecta muchísimo pero muchísimo y lo que me afecta muchísimo son las cosas es que me entra un dolor de cabeza cuando veo cosas que son mentiras hasta las mentiras más tontas digo ¿pero por qué la gente miente en eso? me afecta de verdad es por ese motivo por el cual yo me pongo tan vehemente y tal y digo cosas pero es que tenéis que ponerlos también en mi situación y también tenéis que pensar que cuando hace un daño a alguien que tú quieres pues lógicamente tienes que defenderlo y si tienes un argumento tan aplastante como eso pues lo tienes que soltar es que no puede ser tienes que soltarlo bueno pues nada creo que voy a dejar aquí hoy ha sido un día muy malo porque entre el fin de semana no ha sido la verdad la alegría de la huerta por todas estas movidas luego lo de mi hijo también me sabe fatal porque ha salido ya de la lesión y está empezando a jugar no están saliendo bien los partidos la semana pasada expulsaron a un compañero esta semana han expulsado a otro y quedarte con 10 jugadores pues es muy complicado y ahora están ya en un punto que cada partido es muy importante porque ya quedan solo 3 y se están jugando mucho pero bueno hay veces que sale todo mal esperemos que en el próximo vídeo vengamos con otro talante más alegre y nada deciros que muchísimas gracias sois maravillosas quiero deciros que nos hemos dado cuenta de que hay muchísima gente que está en la misma situación y eso a mí me pone muy triste porque creo que las cosas son tan sencillas y qué manera de complicarnos a veces por rencores por no sé por malos entendidos es que yo como yo eso no lo entiendo pues me parece muy muy mal y me parece muy triste y luego también os estáis contando casos reales de gente que lo ha pasado mal en su infancia infancias muy muy malas recuerdo un mensaje de una chica que decía mi infancia si ha sido mala que yo me tenía que esconder cuando ya la furgoneta de mi padre temblaba y me metía debajo de la cama porque he visto a mi padre la violencia que ejercía sobre mi madre cómo le pegaba de verdad eso sí que es una infancia mala y frivolizar o fabular con algo no puedo no puedo bueno ya me callo os deseo que tengáis una feliz semana y os recuerdo que os quiero gratis que los deseo que los deseo se me se me